La ciencia ha descubierto que todo es energía. Esto es algo que están diciendo los llamanes de hace dos millones de años. Todo es energial. Sin embargo, vemos cosas, vemos objetos. Todo lo que miramos a nuestro alrededor tiene nombre, tiene significado, tiene función. Si algo no tiene nombre, significado y función, ni siquiera lo vemos. Por ejemplo, vemos un árbol y después vemos otro árbol. Pero el espacio entre los dos árboles, generalmente no lo vemos. Cuando nos dicen que atendamos a ese espacio, sentimos algo raro, no nos parece. Piensa uno que está perdiendo el tiempo. Les pongo un ejemplo. Ahora yo te estoy mirando a ti, Constantino. Pero también estoy viendo a Vicente y a Rosa. Sin embargo, a mí me enseñaron a atenderte a ti. Yo también puedo atender a ellos dos y dejar de atenderte a ti. Sin necesidad de cambiar la vista. Eso ya va a una visión periférica. No nos han educado para tener visión periférica. Nos han educado a concentrarnos únicamente en el reflejo de nuestro propio ego allá afuera. Así. Nuestro ego quiere decir de nuestras necesidades, nuestros intereses. Pues bien, la idea de TAMO HAN es recuperar ese funcionamiento prístino del árbol. El árbol está herido ahora porque hemos sido doblegados mediante una educación defectuosa. Y nos hemos quedado perfectamente limitados. Si pasamos del mirar, del simple mirar al ver, y empezamos a ver las cosas como lo que son energía, y por lo tanto, no hay un objeto que sea dos veces seguidas igual a la semilla. Todo cambia. Todo cambia, 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 cambia. Una y otra vez. Cambia una persona, cambia una taza, cambia un animal, cambia la tierra, cambia el universo. Entonces nos haríamos, si tratáramos a ver, nos haríamos preguntas como estas. ¿Por qué yo voy a seguir teniendo las mismas creencias que tenía ayer? Finalmente todo cambia. ¿Cómo puede ser que Dios me pida hoy lo mismo que me pida hace dos mil o cuatro mil años si todo cambia? Es decir, ¿por qué voy a hacer una caricatura de aquello que debo ser? ¿Por qué voy a quedarme como una foto congelada cuando puedo hacer un volumen, puedo hacer una logografía con movimiento? Eso es lo primero que pasa cuando uno empieza a verlo. Y uno entiende que las creencias son como camisas o como blusas, son para ser usadas. Te las pones y te las quitas. Y llega un momento que es mejor tirarlas porque ya no sirve. Así pasa con todas las creencias. Aquella creencias que mantengas en tu interior durante unos cuantos años seguido, revísala porque probablemente sea un quiste. Y eso hay que estirparla. Lo ideal es poder llegar a ese estado del niño pequeño, que todavía no tiene creencias, por lo tanto tiene contacto directo con la realidad. Ve las cosas. Si hiciéramos y recapituláramos, no con la misma, con todo el cuerpo, recordaríamos ese estado en que las cosas eran fluidas. Por ejemplo, recuerdan ustedes cuando las paredes se movían, el suelo también se movía. Pero una pared podía salir algo porque una pared no era un término, era una invitación. Un pedacito de pago, una hoja de papel, una brisna de polvo, podía convertirse en todo el universo. Y de hecho lo es, es cuestión de óptica. Agarramos un grano de arena y metemos al microscopio para que vean todo lo que aparece ahí. En fin, vivimos en ese momento y podemos volverlo a vivir. Esa vivencia es una vivencia creadora. ¿Quieres decir algo tú? Sí, en relación a Shoshoki. Sí. Shoshoki, yo encontré como que, como revolución, hablamos de la creación del ser humano, que se ha dado las diferentes humanidades embrionarias, todo el pueblo. Pero en cuanto a las cuestiones de las creencias, yo pienso que el rollo del origen del maíz, o la creación del maíz, es algo que debemos retomar hoy, que no sabemos cuándo vaya a ser sustituido el maíz por otra planta, pero que es necesario que, que tomemos la, todo el concepto, todo el proyecto ideológico, de manera integral, no de manera fragmentada, como nos han acostumbrado a ver las cosas hoy, formando la especialización o superespecialización, cuando en realidad todo está junto, ¿no? O sea, ahora se crean grupos interdisciplinarios, ¿no? Mira, si tus ojos tienen luz, para donde quiera que viva, vas a dar luz. Así que lo primero es buscar la propia luz. Es integrarse en lo mismo. Si te integras, vas a empezar a integrar la realidad alrededor. Si no estás integrado, no importa cuánto luches por la integración. Esa integración es justamente la propuesta del árbol de Tamoacha. Es decir, cerrar esa herida, el árbol quedó quebrado. Porque desconectamos nuestro pasado y nuestro futuro. No estamos conscientes de estar viviendo aquí y ahora. Y aquí y ahora es el nexo del pasado y del futuro. Si te haces consciente de este momento, estás sanando el árbol. Están fluyendo la energía. Este momento es igual a los anteriores. O sea, está desequilibrado... No, este momento es siempre. Este momento es siempre. La idea de que en el pasado hubo otro momento similar a este, es mental. Este momento es eterno y siempre. El pasado no existe. El futuro no existe. Existe el eterno presente. En esa concepción de eterno presente, por supuesto la idea de que yo voy a volver o ya fui, pues es demasiado tosca. No describe la realidad. Estos cuatro árboles de esta moacha, que en realidad son las energías básicas o las fuerzas o leyes que sostiene el universo, tienen un reflejo en nosotros a través de los cuatro vehículos de conciencia, que son el cuerpo físico, la energía vital, por decirlo de alguna manera, las funciones mentales y las emocionales. Cada una tiene su necesidad, su sentido de ser. Son productos agotivos, es decir, son productos de muchos intentos de ensayo y error. Es un producto bastante refinado. Y con esa base es que tenemos que trabajar. Si conocemos esa base, podemos confundir, por ejemplo, emociones con razones. O impulso del cuerpo físico con impulso emocionales. Eso pasa muy frecuentemente. Y estos dos son relaciones y situaciones que nos frustran. Pero yo creo que eso da para otro nuevo programa. Sí, a lo vehículo. Pero al hablar de emociones, estos son de los tecatlipocas. Porque cuando empecé en este desarrollo, yo creía que había un tecatlipoca, un que después, aquí en la escuela había cuatro, dije cuatro. Aquí en Limán hay cinco. Aquí lo ves, sí. Hay un quinto tecatlipoca independiente. Los otros cuatro nacen de él. Él está representado por una bola de incienso. Es una bola de copano. El aroma representa la espiritualidad en el México. Y de esa espiritualidad, o de ese potencial energético que tiene tecatlipoca central, que es el quinto, nacen los otros cuatro que tienen los colores de los rumbos. Por ejemplo, en el tecatlipoca amarillo representa el cuerpo físico. El negro, las emociones. El blanco, la mente. Y el rojo, la energía vital. Y todo se integran en el centro, que es el Nahual. El Nahual es un potencial con el que uno nace, pero eso no significa que ya esté activado de manera automática. Si no le entras, no se activa. Tú naces, por ejemplo, con todo tu potencial emocional activado. El mental hay que educar. El físico también. El Nahual requiere todavía una educación más refinada, más deliberada. Es decir, nosotros somos seres en un proceso evolutivo. No somos el final de la evolución. Por lo tanto, estamos en diferentes niveles según el vehículo que examinamos. Y no solo están los vehículos, también están los centros perceptuales. Los vehículos lo ponen la base. Pero lo que conduce la evolución son los centros perceptuales. Y nosotros estamos, no hemos llegado siquiera a la mitad del proceso al que potencialmente podemos llegar en tantos seres humanos. No estoy hablando de lo que pueda ocurrir después. Para regresar a una idea que ya expresé, yo pienso que la evolución de la conciencia es infinita. Y si uno no acepta ese infinito ligado al concepto de evolución, entonces uno le está dando la espalda a la conciencia. En este sentido, estamos por terminar nuestra transmisión. Es el programa de introducción. Tenemos varias imágenes. Bueno, la presentación ha quedado muy extensa. Entonces, de cada una de estas láminas vamos a desarrollar un tema semanal. Ya que nos queda bastante por hoy. Vamos a dar un repaso para que nos sigan. A partir del día de hoy que ha iniciado esta transmisión, podemos poner la presentación del PowerPoint. Por favor, en la que nos quedamos. Muy bien, estamos en los Tezcatlipucas. Como decía también Frank, estos películas nos dan para una sesión y bueno, mucho más. También les vamos a poner esto en el blog para que lo puedan checar, para que lo voten. Y también vamos a poner esta definición de la impermanencia de las formas. También la siguiente lámina es la evolución de la conciencia. La muerte, que también nos va a quedar pendiente, donde vamos a poder también apreciar en distintas representaciones gráficas este simbolismo. Y también las manifestaciones que tiene este Nahual, así como el Xochouki. También vamos a hablar del Tamuán Chan. Cada uno de estos temas nos da material para desarrollarlo. Y bueno, también para tener una relación y a manera de cierre, también para hacer unas respuestas que nos están solicitando allá en el chat. Y bueno, también aquí, que nuevamente nos acompaña a todos nuestros compañeros y amigos. Hemos visto este proceso de evolución. La reencarnación en sí se supone, esa corriente, esa perspectiva. ¿Qué implica? ¿Qué implica este aspecto de evolución? Dice, hay que seguir adelante. Este sentido de reencarnar, que si en gusano, que si eres mejor persona, que eres un ave o otra persona, mujer o hombre, lo que sea, nos está dando de una descompensación, de una falta de balance en esa atención, que nos distrae. Y tristemente mucha gente muere y se va al otro mundo, o termina descomponiendo cada uno de esos cuerpos, de estos vehículos de percepción, con la idea de un paralizo, con la idea de reencarnar en un sabio, o con esa cantidad de patrullas que nos vienen a la mente. Que desperdiciamos nuestra oportunidad, que es aquí y ahora, que es en este momento, que es en esta vida, que es en este instante. Que también, en relación a lo que nos preguntaban en el chat, de ese simbolismo, de ese vizquistismo, muchos dicen también, ¿a qué venimos a la vida? Lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir. Pero, aún así, como decía Frank, estas revistas están para romperse. Y uno puede alcanzar ese grado de libertad máxima, ese shoshoki, a partir de, estamos habituados, por ejemplo, a nuestra concesión occidental, tenemos nuestros cinco sentidos, ¿no? Acá ya hemos visto que esos vehículos son la energía vital, es el aliento, el espíritu, la mente, don Acayo, nuestra carnalidad, si así la llamamos, pero también está el Nahual. En ese sentido, el Nahual, que todos lo tenemos, todos tenemos ese potencial, depende de nosotros el desarrollarlo, el cultivarlo, para encontrar esa libertad máxima. Es una tarea que tenemos y, aún así, puede sonar descabellado, ¿no? La reencarnación en Agua, tenemos un poco más de elementos que nos van a dar ese parámetro y que, bueno, vamos a tener la oportunidad de practicarlo y de verlo en las siguientes sesiones que vamos a tener todos los sábados de 10 a 12, aquí en el Centro de Estudios de Arquitectura y Calendárica Mesoamericana, también con las transmisiones que van a leerse a través del canal Toltecayot. Así que, Frank, para terminar con esta sesión, ¿qué nos podrías dar? Bueno, más bien preguntarte, ¿qué tema tú crees que tú crees que hemos usado que viene? Yo creo que sería interesante el de los vehículos de la conciencia. Ok. Vehículo de conciencia, desarrollo del Nahual y cómo tratar, sobre todo, el cuerpo físico y cómo ahorrar la energía. Sí. Yo propongo que se hable sobre Senteo, su transformación en Omenteo, después entre Sacatribocas y Caxacuas y, fundamentalmente, el maíz. El maíz. Sí, el maíz es un recurso inevitable cuando hablas de Toltecayot. El maíz no como planta, sino como círculo. También quería decirte, si te parece, al tratar los vehículos es importante hablar de lo que llaman los chacras toltecas. O lo que llaman los chacras, ¿ves? Que en realidad aquí le llamamos centros perceptuales, tanto para desmitificar como para ratificar algunas cosas interesantes que se dicen sobre eso. Porque, recuerden, no es sólo afinar los vehículos para la obra, sino es además entrarle a la obra en sí y la obra se desarrolla a través de un eje vertical, no de una base horizontal. Así que seguimos con una cuestión como Mónica. Sí, vamos a responder algunas preguntas que aquí tengan, algún comentario. Mientras hacemos revisión del chat, hablan acerca de, por ejemplo, de la imagen de los de Sacatribocas y preguntan, ¿cuándo tienen el pie dentro del círculo?